Yo me acerco a tu mesa, yo me acerco a tu mesa Yo me acerco a tu mesa, yo me acerco a tu mesa Tu reino sin final, cien fuerte y poderoso Príncipe de paz, autor de vida y luz Venciste muerte y cruz, por siempre victorioso Tu nombre sin igual, principio y final Que toda lengua clame Al que está en el trono, al Cordero Santo La gloria y toda adoración Al que está en el trono, al Cordero Santo La gloria y toda adoración Al que está en el trono, al Cordero Santo Con la gloria y toda adoración Santo, Santo, un Dios poderoso Santo, Santo, un Dios poderoso Santo, Santo, un Dios poderoso Santo, Santo, Dios poderoso Autor de vida y luz Venciste muerte y cruz, por siempre victorioso Tu nombre sin igual, principio y final Que toda lengua clame Que toda lengua clame Que toda lengua clame Autor de vida y luz Venciste muerte y cruz, por siempre victorioso Venciste muerte y cruz, por siempre victorioso Tu nombre sin igual, principio y final Que toda lengua clame Al que está en el trono, al Cordero Santo La gloria y toda adoración Al que está en el trono, al Cordero Santo La gloria y toda adoración Al que está en el trono, al Cordero Santo Santo, la gloria y toda adoración Te adoramos Rey Al que está en el trono, al Cordero Santo La gloria y toda adoración Santo, 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 un Dios poderoso Santo, 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 un Dios poderoso Te adoramos Rey Santo, 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 Dios poderoso Santo, 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 Dios poderoso Te adoramos solo a ti Te adoramos solo a ti Te adoramos solo a ti Poderoso Te adoramos solo a ti Te adoramos solo a ti Te adoramos solo a ti No te adoramos solo a ti, no te adoramos solo a ti, Dios poderoso, poderoso Dios, te adoramos solo a ti, te adoramos solo a ti, Dios poderoso, Dios poderoso, fuerte en batalla, Dios poderoso, rey de majestad, Dios poderoso, fuerte en batalla, Dios poderoso, Dios de majestad, Dios poderoso, Dios poderoso, fuerte en batalla, Dios de majestad, Dios poderoso, Dios poderoso, fuerte en batalla, Dios de majestad, te adoramos solo a ti, te adoramos solo a ti, te adoramos solo a ti, Dios poderoso, te adoramos solo a ti, te adoramos solo a ti, te adoramos solo a ti, oh majestad, te adoramos solo a ti, te adoramos solo a ti, oh majestad, te adoramos solo a ti, oh majestad, 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 Te adoramos solo a ti, a nadie más Tú eres digno, tú eres digno de recibir Toda la alabanza y adoración Toda la alabanza y adoración Tú eres digno, tú eres digno de recibir Toda la alabanza y adoración Oh majestad Oh Gracias papá Gracias, gracias Papá es nuestro placer De buscar a tu presencia en esta mañana Es nuestro placer Es un privilegio también de poder entrar Sabiendo que la puerta está abierta Tú abriste la puerta, que no hay ningún velo Que impide que nosotros entramos en esta dimensión En este ámbito de gloria Y hoy podemos Entrar Y tenemos gracias Gracias por ese privilegio Gracias por el placer De estar en tu presencia A buscarte Y sabemos Señor que también es tu placer De revelar quién eres A tus hijos En esta mañana En esta mañana sabemos Que hay revelaciones Hay palabras de dirección Hay cosas, instrucciones Que tú quieres impartir En nuestras vidas Y por eso Señor Y por eso Señor en esta mañana Abrimos nuestros oídos Abrimos nuestro corazón Lo presentamos alante de ti Para que tú Lo puedes escribir Y anotar todo lo que quieres Hacer en tu agenda En este día Es tu agenda Que queremos cumplir Aunque tal vez tenemos cosas para hacer Hay preocupaciones Y siento que hay muchos con corazones cargados Corazones que tienen un peso adentro Que están llevando cosas De lo que están viviendo Los que están a su retorno Pero papá en esta mañana Que hemos encontrado El lugar más importante El lugar más seguro Es estar en tu presencia A poder entrar Y dejar todas esas cargas Dejar todo lo que está Señor Atumbando Señor Nuestros pensamientos Entrando en áreas Que tú quieres ocupar Hoy si nos lo presentamos Alante de ti Y lo dejamos en el altar Y nosotros lo presentamos En nuestras vidas Alante de tu altar Diciendo aquí estoy papá Aquí estoy Haga lo que quieres hacer Yo a ti te voy a servir Y solo a ti Y tú eres lo único digno Tú eres el único santo Y por eso Señor Todo cambia Cuando tu santidad entra Todo cambia Señor A nuestro alrededor Cuando la santidad de Cristo Entra en un lugar Gracias Señor Porque somos hijos Que llevamos gloria Llevamos la gloria Porque Él es presente En nosotros Y nosotros en Él Gracias papá Por lo que estás levantando En ese tiempo Una generación Que entiende los tiempos Que están caminando Bajo tu autoridad Que caminen con gloria Adentro Porque han sido separados Señor Separados para ti Hoy nos separamos Ese tiempo Hemos separado Ese minutos Y tal vez hoy a la mañana Hay otros que van a estar Escuchando A la tarde Otra a la noche Otra tal vez Otra día Pero Señor Ellos se conectan Con tu presencia Se conectan Con lo que es más importante Es estar Escuchando tus palabras Para empezar el día Para empezar La tarea que tú tienes Hoy Señor Gracias por adoradores Gracias por los altares Que están siendo establecidos Que están tomando Tiempos de adoración En casas En casas de oración Casas de adoración Casas donde se unen Algunos Tal vez en lugares públicos Otras en lugares privados Pero papá Lo que es más importante Es que ellos Están conectando Con el Dios Altísimo Están conectados Contigo Y gracias por lo que Están haciendo Porque ellos Están marcando La tierra Esta mañana Marcamos la tierra Hoy marcamos La tierra de San Rafael Con este altar Otras están marcando La tierra de su ciudad Y otros señores En Villa Mercedes Otras señores En San Luis Otras señores Que están en Buenos Aires Otras señores Que están En los diferentes lugares Misiones Tucumán Ushuaia Gracias papá Por lo que estás haciendo Desde el sur de Argentina Hasta el norte de Argentina Al ancho de Argentina Del este a oeste Gracias papá Por todos los altares Que están siendo establecidos En este tiempo Tú estás haciendo Un poder sobrenatural Sobre la tierra Estás levantando altares Estás levantando Una generación Que te conoce No te han escuchado Solamente de ti Pero te conoce Con el poder Con toda la autoridad Gracias por lo que Estás haciendo Lleva Señor Enviamos fuerzas Para aquellos Que están en la brecha Día tras día Día y noche Y noche y día Que están clamando Por su ciudad Clamando por su generación Para sus familias Gracias 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 papá Por lo que estás haciendo Y yo siento muy fuerte En ese día Oramos por aquellos Que están Señor Como punta de lanzas Que son estas flechas Que están entrando A otras naciones Oro Señor Por Mike Booster Y su familia Declaro Señor Que siga usando su vida Usa Señor Su ministerio Para alcanzar más Para llevar un mensaje De liberación A las naciones Que Chile sea una nación Libre de idolatría Argentina sea una nación Libre de idolatría Que los Estados Unidos Sea una nación Libre de la idolatría Que la otra nación Que la otra nación También se sumen En donde tú Se ha glorificado Gracias papá Por cómo estás usando Señor Amados Amados Porque encontraron El lugar secreto Encontraron en este lugar La intimidad Y ese Hace Que somos más fuertes Hoy Refugiamos En este lugar Tomamos Refugio En el lugar Bajo tus alas Bajo tus alas Bajo tus alas Ponete Donde estás En este momento Bajo tus alas Bajo las alas Del altísimo El Dios Te cubre Él te lleva Él te cuida Él te guarda Pero Él también Te hace volar Él te ama Hace también A salir del nido Para empezar a volar A tomar vuelo Porque Ha sido llamado Para los lugares altos Ha sido llamado Para los lugares A veces de soledad Pero es porque El Señor Tiene algo Especial Yo lo bendigo Entramos en esta mañana Con corazones alineados Corazones alineados Te adoramos Te adoramos Te adoramos Gracias, gracias, gracias Te adoramos Te adoramos Te adoramos Corazones alineados Que te adoran Que te adoran Que te adoran Te adoramos, te adoramos, te adoramos Y rendimos todo a ti, rendimos todo a ti Te adoramos, te adoramos Oh, 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 llenos de fuego Oh, 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 llenos de fuego Oh, 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 llenos de fuego Te adoramos, te adoramos llenos de fuego para sanar la tierra llenos de fuego para sanar la tierra llenos de fuego te adoramos te adoramos llenos de fuego para sanar la tierra llenos de fuego de tu fuego para sanar la tierra y declarar libertad de toda iniquidad para aclarar libertad declarar libertad para librar la tierra oh, oh, oh hay libertad oh, oh, hay libertad hay libertad hay libertad en la tierra hay libertad en la tierra de toda iniquidad hay libertad en la tierra hay libertad en la tierra oh, majestad oh, llenos de fuego oh, pisamos la tierra llenos de fuegos llenos de fuego guiados por ti a lugares específicos a liberar la tierra a liberar la tierra a liberar la tierra oh, oh, oh llenos de fuego oh, para sanar la tierra llenos de fuego llenos de fuego oh, oh, oh oh, oh obedecemos tu palabra y vamos guiados por tu mano oh, oh, oh y vamos guiados por tu mano oh, oh, oh oh, oh llenos de fuego llenos de fuego llenos de fuego llenos de fuego bajan instrucciones muy específicas y bajan instrucciones para sanar la tierra oh, oh, oh oh, oh, oh son tiempos de salvación oh, oh, oh tiempo de restauración oh, oh para la tierra tiempo de restauración oh, oh, oh la sangre cubre la tierra tu sangre tu sangre tu sangre lava la tierra oh, oh, oh tu sangre lava la tierra tu preciosa sangre tu sangre lava la tierra tu sangre, tu sangre tu sangre oh, oh, oh 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 tu sangre Redimiendo, oh, redime, 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 redime hoy Redimiendo la tierra, redimiendo la tierra Redime, 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 redime hoy Hay un grito de libertad, hay un grito de libertad Libre soy, oh, oh, oh La tierra grita, libre soy, libre soy La tierra grita, libre soy Libre soy, libre soy Libre soy, la tierra grita, libre soy Libre soy Libre eres tierra Por la sangre del Cordero Libre soy 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 Por tu sangre Libre soy Libre soy Libre soy Libre soy Por tu sangre Libre soy Libres para tu gloria, libres para tu gloria Libres para tu gloria libres para tu gloria libres por tu gloria libres para tu gloria y eres por tu gloria Libres para tu gloria Para tu gloria Para tu gloria Soy libre para tu gloria Soy libre para tu gloria Para tu gloria Para tu gloria Soy libre para tu gloria Soy libre para tu gloria Para tu gloria Para hacer lo que quieres que haga Lo que quieres que haga Para caminar el camino que trazaste Para tu gloria, para tu gloria, para tu gloria Hay libertad Hay libertad De cada que hay libertad 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 Para adorarte Hay libertad Hay libertad Hay libertad Para adorar Para adorar Para adorarte Hay libertad Hay libertad Hay libertad Hay libertad Hay libertad Hay libertad para adorar, para adorarte, para adorarte, oh, hay libertad para adorarte, oh, hay libertad para adorarte, para levantar tu nombre en alto hay libertad, oh, tú eres digno, tú eres digno, tú eres santo, tú eres digno, tú eres santo, no hay nadie como tú, tú eres digno, tú eres digno, tú eres santo, no hay nadie como tú, tú eres digno, tú eres digno, tú eres santo, no hay nadie como tú Vamos a llamar a aquellos que están todavía en Egipto, que siempre cuando la palabra habla de Egipto habla de una generación de esclavitud, un pueblo que ha quedado tal vez mentalmente, espiritualmente, físicamente, pero en un lugar de esclavitud, un lugar de pecado, porque no podemos ser libres si estamos con el pecado dentro y vamos a llamar a aquellos en ese día a la libertad, lo vamos a llamar a aquellos que están al otro lado de la promesa que encontramos en Cristo Jesús y lo vamos a llamar a la libertad de Cristo, pero para hacer eso tenemos que hacer limpios y tenemos que pedir que el Señor nos examina a nuestros corazones, porque si queremos llamar a una generación a la libertad, la iglesia tiene que estar caminando en la promesa, hay una iglesia que tiene que estar caminando con toda la verdad y toda la corrupción que encontramos en nosotros que todavía no ha sido entregado a Cristo y tenemos que pedir que Él nos limpia, que nos purifica nos separa para ese tiempo, porque cuando Él nos llama a cruzar a la promesa, es entrar en esa dimensión, en ese ámbito de gloria, pero es dejar todo pasado en el pasado, todo el viejo en el pasado, todo lo que nos sirve, lo que era de antes, de otra vida, entrar en la nueva, papá en ese día nos examinamos adentro como iglesia, como pastor, yo pido perdón Señor por mi generación, pido perdón Señor por haber Señor pensado que estaba haciendo lo correcto, pensando que yo estaba bien, cómodo, haciendo lo que yo tenía que hacer, pero realmente todavía había parte de Cristo adentro, mis pensamientos que era contrario de tu voluntad y esta mañana entregamos este pensamiento, entregamos Señor los caminos viejos, los caminos que nos servían, que era de nuestras propias decisiones o era de un sistema religioso y pedimos perdón Señor por haber llevado Señor ese sistema a tratar, a pensar que podemos implementar en este, en el nuevo pacto y pedimos en ese día que nos limpia, que nos limpia, el sistema antiguo, el sistema que nos servía porque tú estabas por hacer algo nuevo y para que nosotros entramos en esta nueva temporada necesitamos que nos renueva para adentro y para afuera todos, todos, todos pensamientos, corazón, todos Señor y queremos llamar Señor esta generación a entrar con nosotros en este tiempo entrar no con la esclavitud, no con el pensamiento de antes, no con lo que tenía antes por decir pero queremos que ellos entran sin mochila, que entran a la libertad, entran en la promesa y llamamos Señor aquellos que están en la prostitución, los que están Señor con adicciones de la droga adicciones del alcoholismo, adicciones de la pornografía llamamos aquellos Señor que están luchando todavía tratando de entrar en la promesa pero todavía no pueden dejar Egipto atrás hoy lo cortamos, hoy declaramos que hay esperanza en Cristo si empieza a acercar al altar, Él empieza a limpiar, Él empieza a renovar tu pensamiento Él empieza a llenar ese vacío que estás tratando de llenar con algo que no es y no puede ser lleno y solo Cristo y hoy Señor oramos por esa generación oramos Señor aquellos que en sus matrimonios están infelices pero están infelices porque no encuentran el amor verdadero tu amor Señor es perfecto y ellas por una razón no pueden sentir este amor o no pueden recibir este amor entonces hoy Señor pido que rompes Señor este, este pared que no permite que ellos dejen que tu amor entre y para que tú puedas restaurar ese matrimonio puedas restaurar Señor relaciones tal vez padres con los hijos y los hijos con los padres hoy Señor tú eres el Dios de restauración de liberación y por eso Señor la tierra clama y hoy Señor esta tierra que fue maldecida por sangre derramado con odio de uno hermano contra otro hermano hoy Señor queremos darte gracias porque tú pagaste con tu propio sangre Dios mandó su propio hijo para que esta tierra no queda con la maldición pero sea redemida la tierra es redemida la tierra es redemida por la sangre de Cristo hoy Señor tú eres tú eres el Dios hoy Señor levanto esta bandera de Argentina y lo presentamos delante de ti y oramos por la sangre inocente que ha sido derramado sobre esta tierra por guerras por guerras pueblos de antepasados que han tomado Señor su propio venganza y pedimos perdón en esta mañana por Argentina y pedimos Señor perdón ahora porque porque hoy en día están debatando si la vida que hay adentro un vientre realmente vale la pena pero hoy papá pedimos perdón porque ese mí debe ser algo que nos ocurre y nos pidió perdón como pueblo por haber llegado por haber llegado a ese punto porque hemos dejado nuestros caminos hemos dejado Señor a ponerte en el lugar más importante de nuestra sociedad nuestra nación y nuestras vidas y nuestras familias por haber llegado a este punto Señor pedimos perdón que hoy en día estamos tratando a ver si la vida vale la pena pero hoy Señor declaramos y pedimos que tenga misericordia sobre la nación de Argentina fortaleces tus hijos en ese tiempo porque van a haber mucho conflicto y va a haber mucha persecución por haber levantado la voz en contra algo que el mundo alrededor está diciendo está bien pero papá tenemos que tener la valentía fortaleza tu iglesia fortaleza Señor los hijos los verdaderos entienden que Señor no es por lo que otros están diciendo es lo que tú dices es lo que vale es lo que tú dices es lo que realmente vale hoy tomamos este tiempo y escuchamos inclinamos nuestro oído atentamente a tu voz a lo que tú estás diciendo Argentina inclina tu oído a la voz del Padre que te llama a la noche te llama a la madrugada te llama durante el día para tomar el tiempo de escuchar lo que Él está haciendo oh papá hay un cántico nuevo que está saliendo este cántico nuevo cubre la nación es el melodías que están están cubriendo la nación están cubriendo la nación están sanando heridas no siento algunos necesitan la sanidad necesitan esa sanidad esta limpieza están sanando estas melodías están sanando ahora mismo donde estás siéntalo 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 ríos 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 ¡Gracias! 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 Amén. 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 Tu río, tu río en las calles cuando manifiestan Tu río, tu río, tu río, tu río, tu río Tu río en las mentes de los manifestantes Tu río, tu río, tu río, tu río, tu río, tu río Tu río inundando las calles Tu río, tu río, tu río, tu río Tu río inundando las calles Tu río, tu río, tu río, tu río Tu río inundando las calles Tu río inundando las calles Tu río Ellos caminan por tu río Caminan por tu río Caminan por tu río Oh, 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 oh Caminan por tu río Caminan por tu río Caminan por tu río Es tu río Oh, gracias por tu río Oh, gracias por tu río Oh, gracias por tu río Te gracias por el río Gracias por tu río Oh, gracias por tu río Que fluye y no para de fluir Oh, gracias por los diseños Gracias por las estrategias Que sueltas Oh, gracias por la provisión Gracias por la provisión Oh, gracias por el sustento Dependemos de ti Oh, gracias, 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 gracias Dile gracias, gracias, gracias Te agradecemos papá Gracias, 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 gracias Gracias por tu presencia Oh, gracias, oh, gracias Te damos gracias, gracias, gracias Gracias, gracias por la cruz Oh, gracias, te damos gracias Nosotros aquí Para hacer tu voluntad Oh, para obedecerte Oh, para obedecerte Oh, para obedecerte Oh, alertas Oh, alertas Eh, alertas Oh, alertas Oh, alertas Oh, alertas Oh, alertas Agradarte Y hacer tu voluntad Agradable y perfecta Sabemos que los planes Que tienes Son porque no sabes Aunque no puedas ver la luz ahora La gracia es igual No hay carga que no puedas llevar No hay carga que no puedas llevar Con la ayuda de Dios Gracias, gracias Porque salimos de Egipto Gracias Levanta tu voz y da gracias Gracias, gracias Porque salimos de Egipto Y ahora caminamos En tus caminos Y ahora caminamos En tu voluntad Y ahora caminamos De tu mano Hacia la tierra prometida Y ahora caminamos De tu mano De tu mano Caminamos Oh, 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 oh Para ser tu voluntad Agradable y perfecta Agradable y perfecta Para ser tu voluntad Buena, agradable y perfecta Para ser tu voluntad Buena, agradable y perfecta Para ser tu voluntad Buena, agradable y perfecta Para ser tu voluntad Para ser tu voluntad Buena, agradable y perfecta Es tu voluntad Buena, agradable y perfecta Es tu voluntad 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 Buena, agradable y perfecta Así es tu voluntad Es tu voluntad Siempre nos da lo mejor De ti Y para nosotros Compartís con nosotros Sino las delicias Esta mañana Lo siento que El Padre Estaba compartiendo Sus delicias Con nosotros Es de mejor parte Y por eso Y por eso Queremos darte Darte gracias Papá Por el privilegio Que tenemos De compartir Estos tiempos Y siento una palabra Muy fuerte Por alguien Que necesita escuchar Hoy Hoy Se rompe silencio Una temporada De silencio Ha pasado por Siento como meses Donde no podía Escuchar Y había muchas preguntas En ese tiempo Pero hoy Se corta Se termina Esta temporada De silencio Porque ya viene La voz Audible De Padre Sobre tu vida Te va llevando A otras dimensiones Porque te lleva A posicionarte Sobre otros Territorios En ese tiempo Sobre nuevos Territorios Así prepárate Prepárate Porque ya viene Lo mejor Ya viene Lo mejor Gracias Quiero Y oramos Padre En este Mañana Mientras que Vamos Cerrando Por Todos Que Ellos Que Tienen Necesidades Que tienen Peticiones Tú Tú lo sabes Tú lo sabes Exactamente Específicamente Cuál Son Algunas Peticiones Que han sido Guardadas En sus corazones Durante Años Y otros Menos Tiempo Pero 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 padre Tú lo sabes Escuchaste 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 Y señor Entregaste La promesa Para ella Yo declaro Señor Sobre esa Generación Que hoy Vamos a Posicionar Nuestros ojos No en lo que Vemos Pero vamos A levantar Nuestros ojos Más allá De las montañas Al Dios Creador De todo Cielo Y la tierra Y todo Que estaba Bajo La tierra Hoy Levantamos Nuestra vista Hoy Levantamos Nuestra cabeza Hoy No somos Vencidos Somos Vencedores No somos Señor Atados A este Mundo No hiciste Señor Vivir Una vida Sobrenatural Más allá De lo que Estamos Viviendo Hoy en día En ese tiempo Cronos Somos seres Espirituales Han sido Llamados A caminar Los tiempos Cairos Oh Papá Los tiempos Cairos En ese tiempo Ayúdanos A caminar Cada día En tus tiempos Te amo La honra Y la gloria La honra Y la gloria Donde estás Dale Un aplauso Un aplauso De victoria Un aplauso De gratitud Un aplauso De siendo Papá Eres digno De toda mi honra Y toda mi gloria Amén Y amén Muchas bendiciones Muchas bendiciones Muchas bendiciones Y gracias Gracias A ustedes Gracias Por tu servicio Les amamos Un montón Bendiciones Un aplauso Un aplauso Que te damos Sol Un aplauso Amén.